Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de su canal BitJCB. Mi nombre es John y estas son mis redes sociales para que me sigan. Luego de hacer un video sobre el CFE en las cometas y solicitar vía PQR más información acerca de los otros seis, pues originalmente planearon siete, encontré en la respuesta de los centros de felicidad que este es diferente, y por esa razón precisamente, escogí entrar a detallar este antes que comentar los que faltan. Si quieres recibir información de los otros CFEs, o centros de felicidad, o sobre obras y contratos billonarios, recomiendo que te suscribas al canal ahora mismo, haciendo clic en mi logo abajo a la derecha. ¿Por qué este CFE es diferente a los demás? Porque los recursos de contratación son por valorización, no con presupuesto distrital. Pero además, el proceso de selección y la administración no lo hará el IDRD, sino la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Otra de las razones que hacen este centro de felicidad diferente a los demás, es que se pretende hacer un parque vertical, en un espacio bastante reducido de apenas 2.600 m2, en la carrera 11 con calle 82, localidad de Chapinero. Los demás CFEs utilizan predios ubicados en parques o espacios de área mucho mayor. Centro de Felicidad del Retiro Es una edificación que combinará la belleza del bosque andino en un espacio vertical de 10.639 m2, distribuidos en 5 ambientes. La estructura tendrá 10 pisos, un semisótano y un sótano, polideportivo, una piscina semiolímpica, dos piscinas recreativas, restaurante y cafetería, teatro urbano, salones de juego, cubierta transitable, auditorios, galería y sala de exposiciones, gimnasio, ludoteca, salones de formación artística y parqueaderos. ¿Qué dice la Contraloría sobre el CFE y el Retiro? En diciembre de 2021 dijeron que el avance era del 23% en obra y financiero del 31%. En marzo 30 de 2022, la Contraloría nos dice. La obra inició en el 2019 y debía finalizar en septiembre de 2021. Tras una prórroga de 13 meses, su entrega quedó proyectada para octubre de 2022. El costo del proyecto asciende a $77.000 millones. Estado actual del proyecto Con tan poca información disponible, podemos basarnos en el informe 025 de enero de 2022, publicado en SECOP el 24 de febrero de 2022. Nos indican entonces un avance del 25% ejecutado versus 26% programado. El atraso de 1% representa 10 días de retraso. Conclusión. Los centros de felicidad, como su nombre lo indican, no están produciendo el efecto deseado debido a los retrasos de obra. Para la fecha del video de la Contraloría, los informes de interventoría estaban cargados en SECOP. Al parecer se requiere otra visita de la Contraloría para contar con los últimos informes. Como referencia, si se busca recreación especialmente en el uso de piscinas, el acceso está siendo restringido para quienes lo practican a nivel competitivo, en los CEPES que ya están en funcionamiento. Mientras tanto, el Sisi Aqua Park, al lado del Parque El Salitre, continúa cerrado indefinidamente. La razón es desconocida y la necesidad de espacios de recreación a precios razonables es muy grande. Este canal publicará el Boletín 02 tan pronto como el interventor cargue los informes faltantes y no será más allá de 15 días dado que estoy radicando un nuevo PQR. ¿Quieres recibir información cuando lo publique? Solo basta con suscribirte a este fantástico canal y hacer clic en la campanita. Me despido con esta pregunta. ¿Consideras que los espacios deben contar con un cupo de acceso al público permanente para recreación? Deja por favor tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Hasta pronto. ¡Gracias!